Vosotros sois mis testigos, afirma el Señor, mis siervos escogidos para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Isaías 43, 10. Déjame contarte una historia. Azul, color primario. Podía llegar a donde quisiera. Al principio no destacaba en nada, pasaba desapercibido y él mismo dudaba de poder lograrlo. Pero el potencial estaba ahí y todo el que lo conocía veía lo que podía llegar a ser. Un día cualquiera, Azul empezó a caminar. Dejó su zona de confort y empezó a conquistar. Al principio eran pequeñas cosas y poco a poco se atrevió a ir a más. Se convirtió en arte, en moda, en belleza. Hacía sentir a la gente en casa. Transmitía calma, fuerza, majestuosidad. Incluso viéndolo podías imaginarte el infinito. Creer en lo imposible. Tanto se esforzó que llegó a alcanzar el cielo. Pero en solo un instante, sin saber cómo ni poder evitarlo, todo por lo que tanto había luchado, desapareció. Azul no entendía nada. Lo intentó todo. No quería aceptar que todo lo que era, lo que había sido, lo que había logrado, incluso lo que estaba por conquistar, había perdido al sentido. No servía. Nadie lo veía. No había fuerza, ni poder, ni majestuosidad. Todo lo que era dependía de la luz. Aún sin saberlo, todo el tiempo había sido la luz. Azul nunca lo había pensado, ni siquiera pensó que hubiese algo más. Alguna vez escuchó a rojo a hablar de esperanza. A lila del alma, incluso gris, le contó de sus luchas entre su relación con blanco y con negro. No fue hasta ese preciso momento que Azul empezó a pensar en lo que había escuchado. En si era posible cambiar todo el dolor, el odio, la frustración, la soledad que sentía, por paz, esperanza, fe y amor, Azul se dio cuenta de que nunca había sido él. Porque tienes que saber que los colores en realidad no existen. No se trata de ellos. Tú no estás viendo colores, no estás viendo a Azul. Es la luz que se refleja a través de ellos, sumada a la información que guardas en tu cerebro, lo que te permite ver a Azul. Desde que Azul se dio cuenta de que no se trataba de sus fuerzas o de lo que él podía hacer, sino de lo que la luz podía hacer a través de él, todo cambió. Azul se entregó a la luz, dejando todo lo que era en sus manos. Incluso pidió perdón por todas aquellas veces con las que decidió ser Azul sin contar con ella. Las noches no desaparecieron de la vida de Azul. Incluso a veces llegan a ser muy oscuras. Pero Azul sabe que la luz sigue ahí. Aunque no la ve, la siente. Y tiene la seguridad de que volverá a salir. Porque ahora nada se trata de lo que pueda hacer, sino de quién es gracias a la luz. Haciendo las mismas cosas, pero lleno de amor, luz, fe y esperanza. ¿Y tú? ¿En qué momento del proceso te encuentras? Quizás aún no has descubierto el potencial y todo lo que tu creador ha puesto en ti. Igual ya estás conquistando, creyendo que puedes con todo o incluso ya has tocado el cielo. Puede que tú que me escuchas ya has experimentado la oscuridad o estás luchando con ella y solo te embarga la impotencia, la frustración o la soledad. No sabes cómo seguir. Nada tiene sentido de repente. La solución es simple. Aunque te adelanto que el proceso implicará trabajo, cambios y decisiones. Pero te aseguro que merece la pena. Porque como el color azul, no dependes de ti, dependes de la luz. Hay alguien que te ha creado, sabe quién eres y dado su hijo por salvar tu vida. Puso un propósito en ella y está a tu lado desde el día en que te creó. Y esa luz se llama Dios. Puedes decidir vivir ignorándola, pero tus fuerzas se acabarán. Porque la verdad es que todo lo que reflejes será distinto si Jesús está en tu vida. No importa el tiempo que lleves viviendo condicionado por tu pasado, por una historia, por una herida, una persona o esas palabras que jamás pudiste olvidar. Hoy todo puede ser nuevo, porque Jesús murió y resucitó por ti. No te hablo de una religión, te hablo de una vida vivida por amor. Un amor incondicional, puro e inagotable. Hoy puedes empezar a depender de Dios. Tu Creador te conoce, te ama y te perdona. Solo tienes que decirle sí a Jesús. Dios.